Luego de haberse fundado en el año 1921, el Colegio Moravo de Bluefields este primero de marzo celebró su centenario educando al pueblo costeño, y esto lo hizo con un acto solemne donde reunió a todos sus estudiantes de secundaria, docentes, directores y subdirectores. El profesor Alan Boudier, actual director de Salma Mater, destacó la excelencia académica que caracteriza al Moravo, entregando año a año decenas de bachilleres de ciencias y letras. Aquí tenemos la responsabilidad de cumplir con el deseo de padres y madres de familia que han puesto en nuestras manos la educación integral de sus hijos e hijas, y dentro de eso está nuestro compromiso, que es una herencia de los primeros misioneros, que es parte de también la filosofía de uno de los grandes educadores, como lo fue Juan Emos Comeños, quien es considerado el padre de la educación moderna, de formar a los niños y a las niñas dentro de un aspecto integral, que puedan salir de aquí, buscar su profesionalización para servir a su comunidad de una manera constructiva. Profesor, ¿cuáles serán las próximas actividades que tendrá el colegio? Bueno, la idea es de que, primero, lo otro sería invitar a instituciones con quienes hemos tenido el privilegio de trabajar, tener otra asamblea con personas, instituciones, iglesias, quienes de aquí de Nicaragua y de los Estados Unidos, quienes han estado contribuyendo en ofrecer becas a estudiantes. Queremos tener una asamblea especial para esas personas, tenerlo posiblemente ya en la intervención tipo online. La profesora Aileen Justina Williams, quien dijo a la costeñísima, que fue una docente estricta para que sus estudiantes recibieran sus conocimientos. Como yo, lo que dijo una exaluna era demasiado estricta y no era porque era gruñona, simplemente yo quería que mis alumnos absorbieran como esponja todos esos conocimientos que yo les podía dar. ¿La disciplina ha llevado al éxito de los 100 años al Colegio Maragua? Claro que sí. La disciplina tiene que ver mucho, mucho. Y gracias a Dios, me siento bien de que pude poner mi granito.